Libra, horóscopo para lunes y martes. Vamos a ver el mensaje para ti el día lunes. Sale aquí el caballero de copas. Parece que tú tienes energías o tienes las intenciones de decirle algo a una persona que te gusta o puedes decirle algo a un compañero, pero no te atreves. Y estás como que le digo, no le digo, le digo, no le digo. Incluso esto podría ser algo que tú te has dado cuenta que en el trabajo no está funcionando de la manera correcta. Ahora pillaste a alguien haciendo cosas malas y ahora no sabes qué hacer, si decirle al jefe o no decirle. El día martes, el mensaje que tienes para ti es la carta del 10 de espadas. Y esta carta habla de traiciones, habla de engaños, habla de mentiras, habla de desilusiones. Así que parece que eso que sucedió el lunes podría traer consecuencias para el día martes. Y con esta carta parece que tú eres la persona afectada porque aquí hay traiciones y hay engaños. Cuidadito, te echan ese muerto a ti. Déjame tus comentarios, comparte este video. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.